Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujó enterito ¿En dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro y Jalisco soberano Del alegre Aguascalientes Del alegre Aguascalientes que es famoso en decirlao A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato Conto colonial y gran soldado ¡Ay, la rara! ¡Ay, la rara! Vecino de Tamaulipas De Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz San Luis tiene sus huastecas Y por eso con orgullo digo, compadre Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujó enterito ¿En dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí